Música Sean todos bienvenidos una vez más como siempre aquí a Bienestar Único. Estoy muy feliz porque hay personas que ya nos están pidiendo algunos tópicos porque están viendo nuestro programa y están disfrutando y beneficiándose de la información. Así que hoy les traje a pedido de uno de nuestros televidentes y radio oyentes la glándula pineal. Interesante porque yo tampoco sabía ni me imaginaba que esto existía. Así que me di la tarea como siempre de hacer la investigación y aquí están los resultados para esta persona tan especial que me pidió por supuesto que habláramos de este tema. La glándula pineal como tal es como digo es una glándula que está ubicada en el medio del cerebro. Es interesante porque está exactamente en el medio pero básicamente esta glándula está dada en el cerebro para segregar una hormona que es la melatonina y la melatonina como habíamos estado conversando también en otros programas ella está enfocada directamente en ayudarnos a nuestro cuerpo a mantener el reloj biológico que quiero decir con eso que las etapas del sueño y el despertar. La melatonina va directamente también relacionada con el descanso de nuestros órganos. O sea la melatonina también entra en cada uno de los sistemas y cada uno de ellos en este caso como ejemplo les traigo el hígado que desde las 0 hasta las 3 más o menos él descansa para poderse volver a regenerar y estar digamos óptimo para todo lo que él tiene que hacer que ustedes ya saben el hígado es nuestra lavadora del cuerpo es la que tiene que ver con todo lo que hace el cuerpo para depurarse y limpiarse directamente pero él también como les digo tiene su tiempo de descanso y se lo regula la melatonina. También es interesante que en esto del sueño y de cómo nosotros nos tenemos que manejar para que nuestro cuerpo tenga el descanso correspondiente que es parte también de nuestra salud directamente investigaba lo que hace el sueño en nosotros. El sueño directamente tiene que ver con que nos permite a nosotros el descanso y devolvernos la energía. También a aprender información y nos provoca la reflexión y hasta mantener y formar recuerdos. Eso hace el sueño en nosotros. También hace que el corazón y el sistema vascular puedan descansar. También libera hormonas mientras como estamos descansando en el sueño, hormonas de crecimiento. Por eso también los niños, los babies duermen muchísimo porque ellos están haciendo que mientras duermen, mientras la melatonina está trabajando dentro del cuerpo, el baby también está recibiendo la hormona del crecimiento para que pueda obvio crecer. También aumenta la masa muscular mientras nosotros estamos durmiendo y también la renovación celular y la de los tejidos. Eso provoca el sueño, o sea, tenemos que darle las gracias a la glándula pineal que nos está segregando la melatonina. Ella provoca el sueño y el sueño es lo que ahora les estoy comentando. También libera hormonas sexuales que controlan la pubertad y la fertilidad en nosotras, sobre todo las mujeres, por supuesto también los varones. Evita la enfermedad o mejora enfermedades. ¿Por qué? Porque tenemos en ese momento que estamos durmiendo también la segregación de las citoquinas, de las citoquinas, que también es una hormona que ayuda al sistema inmune a que esté trabajando para ayudarnos con todas esas infecciones que están produciéndose en nuestro cuerpo. Por eso es interesante que cuando nosotros estamos enfermos, muchos de nosotros, esta que les habla, me pasa mucho que cuando yo estoy con una infección o algo directamente me voy a dormir. O sea, el cuerpo me pide y me exige prácticamente que vaya a dormir. Y mientras duermo, imagínense, ya sé que las citoquinas están trabajando directamente con el sistema inmunológico para ayudarme a vencer esas enfermedades o esas infecciones, mejor dicho, que el cuerpo puede estar produciéndose en él. También quería comentarles que el horario de sueño, que es algo, por supuesto, que es importante que nosotros sepamos también, sobre todo para las mamitas que son nuevas, es importante que entiendan que los bebés, los bebés, los bebés, la etapa del sueño tiene de 16 a 18 horas. Los bebés están durmiendo de 16 a 18 horas, justamente porque la melatonina, allá adentro está trabajando para que el baby pueda crecer. También la época preescolar tiene que ser de 11 a 12 horas para los niños, los preescolares. Ya los escolares son de 10 horas, o sea, sus niños necesitan estar durmiendo 10 horas. Y para nosotros los adultos, ya cuando estamos, por supuesto, los más jovencitos también, tienen que ser de 7 a 8 horas. En ese horario, nuestro cuerpo, como les decía, se está recuperando, está descansando, está incluso, como les decía, guardando información del aprendizaje, de los recuerdos nuestros, o sea, el cerebro allí está trabajando a ese nivel y nosotros necesitamos el descanso, necesitamos el sueño. Por eso es tan importante cuando yo les comento siempre que hay actividades que nosotros debemos mantener para que nuestro cuerpo se mantenga saludable. Y eso es el descanso, el sueño, las horas que corresponden a nuestro cuerpo para que él pueda hacer toda esta restauración interna y nos podamos ayudar a tener una buena salud. También descubrí que la glándula pineal tiene también un ciclo que se llama circadiano. Es justamente, así es como le llama la ciencia, al reloj este que nosotros tenemos. Porque al tener la melatonina en el cuerpo, lo que va haciendo es que él va controlando, como les decía, las etapas de sueño y de descanso y de despertar de nuestro cuerpo. Es el ritmo natural de los procesos internos. Eso es lo que quiere decir circadiano. También es el proceso, como les decía, de descanso de nosotros, pero también quiero decirles que la glándula pineal recibe el nombre de pineal también porque tiene una forma de piña, pero su tamaño en realidad es del tamaño de una lentejita. O sea, es bastante pequeña, pero está allí, como les decía, en el medio del cerebro. Y tenía el problema de esta glándula es que se calcifica. ¿Y por qué se calcifica? Por el fluoruro. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto para que en nuestra alimentación nos guardemos de esta condición del fluoruro y que, como les decía nuevamente, se trata de nuestra alimentación. Cuando comemos comidas muy procesadas, eso contiene fluoruro y nos va a dañar esta glándula. También el tabaco, el alcohol, obvio, todas estas cosas, como les digo, siempre estamos hablando de cuando nosotros perdemos la forma correcta, que es todo nivelado, o sea, todo en un perfecto nivel, porque si nos desnivelamos, o sea, si tomamos cosas con mucha frecuencia, nuestro cuerpo siempre va a estar sufriendo. Entonces es importante que el alcohol, el tabaco e incluso también la dieta de azúcar, que es un, como yo les he comentado, es algo que literalmente nos está ocasionando muchos, pero muchos problemas. La azúcar es necesario que nosotros la vamos contemplando en lo que son los postres, todas estas cositas, las chucherías que le llamamos nosotros a veces, todas estas mini comidas que tenemos durante el día, usted fíjese que no estén con tanta azúcar. Aproveche las frutas, aproveche de comer una fruta. Cuando tenga ganas de comer algo dulce, haga esta reversión, no coma pastelitos ni galletas, no, cómase una manzana, un plátano, coma uva. Yo les recomiendo, tenemos la habilidad y tenemos la bendición de poder accesar a muchas frutas. Entonces hagamos esa diferencia, cambiemos lo que podría ser una galleta, un chocolate o cualquier otra cosa de esas, por una rica fruta y usted va a ver la diferencia. Otra cosa importante que tengo que hablar de la glándula pineal es que cuando ya se afecta, cuáles son las enfermedades que esta nos puede llevar. Una de las que me enteré es que la osteoporosis, ella también puede permitir al estar enferma, la glándula pineal nos podría estar provocando la osteoporosis. También tumores y quistes se pueden producir en la glándula o ayudar que esta también se produzca en el cuerpo. Y un déficit de las funciones cognitivas. Obvio, el cerebro es nuestra torre de control y nosotros necesitamos tener una salud mental en todas las áreas. Ustedes saben que yo les he hablado de la parte espiritual, la parte almática y nuestro cuerpo. En esta parte del cuerpo que yo les estoy hablando es importante nuevamente, como les digo, la dieta, el ejercicio, el agua y el descanso. Eso es lo básico que todos nosotros tenemos que tener en cuenta para mantenernos saludables y en bienestar. Nosotros tenemos que entender también que muchas personas, y en mitología también se habla de las culturas antiguas, de que están hablando de la glándula pineal, pero la están tomando directamente como algo sobrenatural, que le llaman también el tercer ojo. Y bueno, básicamente lo que investigué, y que en realidad una de las personas dijo, esto no tiene nada que ver más que con la meditación que nosotros podamos tener. Y yo básicamente les digo, la meditación, la mejor meditación que nosotros podemos tener es estar a solas con nuestro Creador y reflexionar y preguntarle a Él qué está diciendo en su palabra. Allí hay muchas revelaciones, hay muchas cosas que Dios nos quiere contar a nosotros en su palabra, que las quiere compartir. Y la glándula pineal sería probablemente la glándula que nos estaría ayudando a nosotros a concentrarnos más, a mantener esa meditación, para que nosotros podamos en realidad entrar en una comunión más espiritual y más íntima con el Creador. Porque como les digo, podemos meditar, y que fue una de las cosas que uno de los médicos y una de las personas que podía estar conversando, me hablaba de esta situación de la glándula pineal. Y en otras personas que pude escuchar y comentar también, tú la puedes activar, le llaman ellos. Pero la activación directa podríamos decir la que es la meditación y que nosotros podemos encontrarnos con nosotros mismos y que somos hechos, como dije siempre, a imagen y semejanza de nuestro Creador. O sea, ese espíritu que está dentro de nosotros tiene una vida que nos hace reflexionar y nos hace estar atentos y en cuenta a este mundo sobrenatural, el que no vemos, el que está lleno de energía, lleno de microorganismos, y lleno de la sabiduría de este Creador maravilloso que es el Señor Jesucristo, que por Él está creado todo, para Él, por Él y en Él, como lo dice la Escritura. Así que yo los invito a que cuiden de su glándula pineal y de que, por supuesto, recuerden que cada vez que se van a dormir, esa glándula está favoreciéndolos ofreciéndolos para descansar con esa melatonina que ella es la que la segrega para que ustedes puedan tener todo ese descanso que su cuerpo necesita para renovarse nuevamente y para que usted tenga una excelente salud y, por supuesto, también, como les decía, hasta de librarse de las infecciones, que nuestro cuerpo siempre está luchando ahí adentro, que nosotros a veces no tenemos idea, pero probablemente que en nuestro descanso de la noche el cuerpo esté batallando para que usted esté sano, para que usted esté bien y pueda cumplir con todas sus labores y con todas las cosas que, como seres humanos, cada día hacemos. Bueno, esto ha sido todo y espero que a la persona que me pidió le haya gustado toda esta información y, como les digo, el que tenga interés de saber de algo, déjenmelo saber. Con mucho gusto lo voy a investigar y se los voy a traer para que podamos compartir y saber un poquito más de este maravilloso cuerpo que Dios nos hizo para que lo podamos disfrutar y podamos vivir en armonía y salud. Bueno, esto ha sido todo. Claudia Muñoz con ustedes, aquí en Bienestar Único y a través de OVM Radio La Primera. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OVM Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio Tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.